a ustedes y a sus familias en un momento tan especial donde estamos celebrando estar en esta tarima embarichar a un lugar mágico, bello de Colombia, lo que significa que estamos viniendo a todo el país un día tan bonito reconociendo a todas las mamás que han hecho que esta época sea mucho más fácil así que a todas las mamás digo un muy feliz día, feliz día a la madre que Dios me las bendiga todas sus familias, espero que las estén abrazando y haciéndolas sentir muy especial porque ustedes son las mejores mujeres, aquí les va esta canción que se llama así, Mujeres Un besito a todos ustedes y canten allá desde casa Mujeres, mujeres, somos nosotras las del mando porque somos Mujeres, mujeres, vamos a vivir la vida aquí Mujeres, 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 mujeres Afuera todo malo No me llanto Si lloran que sea por ti Porque los hombres vienen y van Vienen, vienen y van Somos nosotras las del mando Porque somos Vamos a vivir la vida aquí Los hombres vienen y van Yo tengo una vida y es una sola Y nos hizo pa' llorar Sin perder el tiempo este es mi momento Me voy a celebrar Quiero vivir Tranquila así cantando Con mi maleta Me doy la vuelta porque yo Le hablé al espejo claro Te dije es tiempo que a mi Afuera todo malo No me llanto Si lloran que sea por ti Porque los hombres vienen y van Vienen, vienen y van Somos nosotras las del mando Porque somos Vamos a vivir la vida aquí Los hombres vienen, vienen y van Arriba las mujeres ¡Malo arriba! Que esta noche estamos celebrando Porque somos las mujeres Las que siempre llevamos el mando Vamos todas las mujeres Que esta noche estamos celebrando Que se sientan las mujeres Porque el tren va de salida Mujeres, mujeres Somos nosotras las del mando Porque somos Mujeres, mujeres Vamos a vivir la vida aquí Mujeres, mujeres 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 Vamos a vivir la vida aquí Los hombres vienen y van Es cierto Hay que ser fuertes Amarnos mucho Creer en nosotras Tanto, tanto Porque los hombres vienen y van Y quedamos nosotras Sólidas Con nuestra familia de la mano Y si los hombres se quedan Que delicia Pero que aporten Sumen Nos amen Nos respeten Y si no Que se vayan Y de eso No nos vamos a arrepentir nunca Esta canción se llama Te arrepentirás Te seguí hasta la luna Olvidando atrás todo Por no verte partir Empaquí mis maletas Regalé alguna ropa Para poderte seguir Me subí en un avión Traspasé las fronteras Por llegar junto a ti Y fui sin darme cuenta Poquito a poquito Te acostumbraste a mí Tú me diste por hecho Y te vi en el despecho Por no saber compartir Y ahora te dejo sin nada Para que tú veas Lo que estoy sintiendo Te arrepentirás Te arrepentirás Porque tú no dijiste Todo lo que era Te arrepentirás Persiguiéndome Esta vida entera Te seguí hasta la luna Olvidando atrás todo No verte partir Empaquí mis maletas Regalé alguna ropa Para poderte seguir Me subí en un avión Traspasé las fronteras Por llegar junto a ti Y fui sin darme cuenta Y fui sin darme cuenta Paquito a poquito Te arrepentirás Y te arrepentirás Porque tú no diste todo lo que eras Y te arrepentirás Persiguiéndome Persiguiéndome Esta vida entera Aguanté hasta la luz Cuando te levantabas Peleándole al mundo Sobreté hasta tus chistes Pasados Y hasta ese traje Mundo Me dediqué a cuidarte A sembrar mi cariño En nuestro jardín Y fui sin darme cuenta Paquito a poquito Te acostumbraste a mí Tú me viste por hecho Y te viene el despecho Por pasar a compartir Ahora te dejo sin nada Para que no veas Lo que no sintiéndome Tu vida desilusionada Y está con rabia Por perder el tiempo Me siento tan restregada Como trapito Eso que es tan viejo Te arrepentirás Porque tú no diste todo lo que eras Te arrepentirás Persiguiéndome Te arrepentirás Te arrepentirás Y ahora te dejo sin nada Para que tú veas Lo que estoy sintiendo Te arrepentirás Te arrepentirás Porque tú no diste todo lo que eras Te arrepentirás Persiguiéndome Esta vida entera Te arrepentirás Te arrepentirás Porque tú no diste todo lo que eras Te arrepentirás Persiguiéndome Esta vida entera Espero que ya ningún hombre tenga de nada que arrepentirse Que me las quieran mucho Y que les den un hermoso amor Porque esta es mi nueva canción Y es ese amor bonito Ese amor constructivo Ese amor que todas las mamás nos merecemos Un amor sano Un amor de valor Con respeto y apoyo Así que espero que todas ustedes tengan ese bonito amor Y lo pidan Esto se llama así Yo quiero un amor Dicen que soy cursa y soñadora e irreal Que soy idiota, que no aprendo nunca nada Que me como todo el cuento y me ilusiono con un beso Pero yo me rehúso a aceptar que no existe el amor Que no son de verdad el poema y la flor Que no puedo sentir mariposa en el pecho Y es que yo lo voy a buscar en cada rincón Debajito del mar y arriba en el sol Y lo voy a encontrar Venlo por ello Que yo quiero un amor Que me abrace sin pena Que me bese en la calle Que de celo se muera y no le falte detalles Un amor Que me dé serenata Que me saque sonrisas Con mensajes que matan Que me quiera sin prisa Dicen que solo me esperan días grises Si sigo buscando ese final Donde para siempre viven felices Porque yo lo voy a buscar en cada rincón Debajito del mar y arriba en el sol Y lo voy a encontrar Venlo por ello Que yo quiero un amor Que me abrace sin pena Un amor Que me bese en la calle Que de celo se muera y no le falte detalles Un amor Que me dé serenata Que me saque sonrisas Con mensajes que matan Que me quiero sin prisa Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que yo quiero un amor Que me abrace sin pena Que me veste en la calle Que el celo se muera y no le falte detalle Un amor que me veste de nata Que me saque sonrisas Por mensajes que matan Que me quiero sin prisa Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Así que ustedes también Díganselo mucho a sus familias A sus madres A sus abuelas Todo lo lindo que hacen También tuve un gran padre Y a ese padre A quien perdí hace muchos años A quien extraño todos los días de la vida Le hice esta canción Un minuto más que le pedí a Dios Por no haberle dicho tantas cosas Así que expresen Hablen Abracen todo lo que puedan Hoy estamos aquí Mañana no sabemos Esto es un minuto más Dedicada a mi padre Que está en el cielo Quizás nunca imaginé La vida sin ti Quizás no lo contemplé Nunca lo vi venir Y hoy que te has ido Ya lo he sentido No queda ni un latido Aquí conmigo Solo quedan mil palabras Que se quedaron sin decir Un minuto más para decirte Que no habrá nadie más Que me llene el alma de grandeza Que nada suspirar De mil maneras Se me llene el alma de tristeza Tan solo de pensar Que no dije que te amaba tanto Que no sufrí como demostrar Y hoy la vida se nos ha acabado Y no se recupera Un minuto más Un minuto más para decirte Que no habrá nadie más No sé por qué Por qué te fuiste De mi lado Un minuto más para decirte Que hay tanta soledad Un minuto más para adorarte Un minuto más para sentirte Un minuto más para pedirte Aunque sea la última vez Un minuto más Cosas bonitas que son ustedes Y así se llama esta canción Porque aprendí a querer las cosas más sencillas A disfrutar un buen café por las mañanas A levantarme sin planear todos mis días Y a ser feliz solo sabiendo que me amabas Porque aprendí que lo mejor no tiene precio Que no se compra el corazón Tú me enseñaste todas esas cositas bonitas y tiernas Que solo tiene el amor A ver el sol en medio de una noche oscura A ver el brillo de tus ojos en la luna Y me enseñaste todas esas cositas bonitas y sencillas Que solo tiene el amor A acariciar el corazón con un te quiero A defender en medio de tus besos Y ahora dice que te vas Porque ya no eres feliz Con lo que yo puedo darte Y aunque duela el corazón Y no tengas la razón Como diablo voy a odiarte Si eso no me lo enseñaste tú Y ahora dice que te vas Porque ya no eres feliz Con lo que yo puedo darte Y aunque duela el corazón Y no tengas la razón Como diablo voy a odiarte Y ahora dice que te vas Porque ya no eres feliz Con lo que yo puedo darte Y aunque duela el corazón Y no tengas la razón Como diablo voy a odiarte Si eso no me lo enseñaste tú Eso no me lo enseñaste tú Eso no me lo enseñaste tú Mujeres y a mis mamás bellas Cuando llega un fanfarrón Hay que despedirlo rapidito Como dice esta canción Esta es para ustedes fanfarrones Son odiosas Son odiosas las comparaciones Pero tengo mis razones Para saber que es un error Pongo en la balanza lo que tengo Y yo misma me contengo De cantártelas mi amor Me juraste maravillas Que hasta mis males curarías Me he comentado, confesado Hasta el rosario le he rezado A la virgencita del amor Pero yo me convencí Que más vale estar sola Que engañada por ti Lloraré Yo sé que es así Pero ten por seguro Que soy más fuerte sin ti Que soy más fuerte sin ti Decidí limpiar hasta el armario Regalar lo innecesario Empezando por tu amor Empeñaste el alma por quererte Y resulta que mi suerte Pues que ha sido la mejor Que no se atreva a reclamarme Dice que ahora sí que sabe amarte Tantas promesas a los santos Que como saben fueron tantos Pero ninguno me cumplió Pero ninguno me cumplió Por eso yo Me convencí Que más mal estar sola Que engañada por ti Lloraré No, 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 no Dice que ahora sí que sabe amarme ¿Cómo lo dice? No, no, no Pamparrón Pamparrón Sí, señor Por eso yo Me convencí Que más vale estar sola Que engañada por ti Lloraré Que soy más fuerte sin ti Que soy más fuerte sin ti Que soy más fuerte sin ti Para mis chicas celosas Esta se puede cantar Bonito Celos de tus ojos Cuando miras a otra chica Tengo Celos Celos de tus manos Cuando abrazas a otra chica Tengo Celos Cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz Yo tengo celos Tengo celos Hoy Quiero bailar Solo contigo Y hoy Quiero soñar Que tú eres mío Que nadie Todo mi amor En un abrazo Y tú Prometerás Que nunca más Me harás sentir Nunca más Nunca más Nunca más Nunca Celos 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 de tu boca Cuando besas a otra chica Tengo celos 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 de la noche Que comparte tus secretos Tengo Celos Cuando te miro a los ojos Cuando te siento a mi lado Cuando te veo marcha Tengo celos Tengo celos Tengo celos 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 Y hoy Quiero bailar Solo contigo Hoy Quiero soñar Que tú eres mío Te daré Todo mi amor En un abrazo Y tú Prometerás Que nunca más Me harás sentir Nunca más Nunca Nunca De tus ojos De tus manos De tu boca De la noche De tus ojos De tus manos De tu boca De la noche Y tú Prometerás Que nunca más Me harás sentir Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Celos Quiero que estén felices hoy Por supuesto que yo sé que están felices Porque yo sé que están rodeadas de amor Y contigo Esta noche Este día Esta celebración tan especial Porque faltan muchas horas Para que ustedes Continúen celebrando En diferentes ciudades del país Con muchos artistas De nuestra hermosa Colombia Colombianos Haciéndoles saber a ustedes Madres colombianas Que son Lo más lindo Que son nuestro tesoro Como lo son nuestras ciudades Espero estén pasándola muy bien Déjame pintarte una sonrisa Y en tu cara Déjame alumbrarte como el sol en la mañana Puedo ver tan fácil que hay detrás de tu mirada Un corazón gigante latiendo Que no quiere seguirse escondiendo Que no quiere seguirse escondiendo Vamos a reír Yo te quiero ver feliz ¡Feliz! 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 Cérale las puertas a la tristeza No dejes que se meta en tu cabeza No importa el color Todos somos iguales Lo que va por dentro es lo que vale Deja la amargura y vente Vamos a cambiar el ambiente No importa el color Todos somos iguales Lo que va por dentro es lo que vale Vamos a reír Que la vida es buena Y sentirse mal No vale la pena Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien ¡Feliz! Aunque el mundo te vea diferente ¡Feliz! Y que importa que diga la gente de ti O de mí Yo te quiero así Yo te quiero ver feliz ¡Feliz! Vamos a reír Que la vida es buena Y sentirse mal No vale la pena Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien ¡Feliz! ¡Feliz! Aunque el mundo te vea diferente No vale la pena ¡Feliz! 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 Yo te quiero ver feliz ¡Feliz! ¡Feliz! Yo te quiero ver feliz, feliz Lo que va por dentro es lo que vale El mensaje de hoy es a la felicidad Al respeto y al amor por nuestras madres Quienes nos dan la vida Quienes nos crían Quienes nos dan la mano y nos acompañan Así como te digo Que nos tienen aquí presentes en este gran evento Así que estoy muy feliz de estar con ustedes Y así como les digo que sean felices Les digo que no hay por qué llorar Esta canción se llama Llorar es una locura Gózala a tu manera Que todo pase cuando tiene que pasar Que todo siga como tiene que seguir Que la vida es una aventura Así que ríe cuando tengas que reír Gózala a tu manera Que todo llega cuando tiene que llegar Y gózala a tu manera Que todo pasa cuando tiene que pasar Que todo siga como tiene que seguir Que la vida es una aventura Así que ríe cuando tengas que reír Me levanto a seis de la mañana Un largo día de trabajo me espera Yo pensando en el fin de semana Y no tengo ni cinco en la cantera La vida sigue siendo una rutina Y eso que tanto busco nunca llega Pero siempre encuentro una salida Otro capítulo de la novela Vive lo que estás pidiendo Gózalo y sigue intentando Siente lo que estás sintiendo Piensa en lo que estás pensando Vive lo que estás pidiendo Gózalo y sigue intentando Siente lo que estás sintiendo Piensa en lo que estás pensando Vívela como quiera Que todo llega cuando tiene que llegar Gózala Que todo pasa cuando tiene que pasar Que todo siga como tiene que seguir Que la vida es una aventura Así que ríe cuando tengas que reír Que llorar es una locura Que llorar es una locura Que llorar es una locura Por eso vive la vida Dale lo que pida Y entrégale el corazón Y después de lo mismo De día tras día Merecemos un vacío Por eso vive la vida Gózala La voz se le va a dar mano Por eso vive la vida Gózala Porque quizá mañana no está Vive lo que estás pidiendo Gózalo y sigue intentando Siente lo que estás sintiendo Piensa en lo que estás pensando Vive lo que estás pidiendo Gózalo y sigue intentando Siente lo que estás sintiendo Piensa en lo que estás pensando Y vívela como quiera Que todo llega cuando tiene que llegar Gózala Que todo pasa cuando tiene que pasar Que todo siga como tiene que seguir Que la vida es una aventura Así que ríe cuando tengas que reír Que llorar es una locura 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 Les quiero presentar a mi banda, no quiero irme hoy Sin que sepan quién me acompaña Así que muchachos, a ser bulla En la guitarra, Sergio, alias Checho Director de la banda y en el bajo, Alejo En la percusión, si oyen algo extraño, otro Alejo En los ciclados, Ricardito Y en el acordeón, Amilcar Un besito para ustedes muchachos Es el día de la madre, contigo Así que, ay, así que un besito para todas nuestras mamás A la una, a las dos y a las tres Eso sí Y yo no les pido nada, solo que estén felices Que se sientan felices Y que canten conmigo esta canción No les pido ni flores Solo pido que mi madre pase un momentico Y le doy un besito Yo sé que está diciendo que Que no está arreglada La amo tanto Ustedes la conocen, la mamá Lu La mamá Lu hace parte de esta banda Si ella pudiera tocaría un instrumento Cantaría los coros Ella bailaría como la bailarina que es Pero lo que sí puede hacer y siempre nos hace Es darnos toda la alegría Nos hace reír Nos entusiasma Nos da la mano y camina con nosotros Es el aliento, la fe, la ilusión Es lo que nos mantiene, ¿cierto? Siempre unidos Y sonriendo Así que mamá Lu Mami bella Te amo, Dios te bendiga Mi hermana y yo Le agradecemos a la vida El tenerte Y somos grandes mamás Porque nos enseñaste a hacerlo con tu ejemplo Dios te bendiga siempre Te amo No vayas a llorar, mami Siempre es llorona Es la más chistosa Pero la más sentimental Y siempre anda conmigo Gracias, madre Yo no les pido flores No te pido flores Es esta canción Ay, qué rico Qué buenos recuerdos Si se fue yo no sé bien Me resigno a no entender Que pasa noche ya sin él Como antes de que fuera mío definitivo Yo no sé una semana y será un mes Que pasan días y me muero Suspirando en el vacío Y ya no quiero ser Tan débil como el viento Cuando la tormenta se ha ido Ya no sopra y está frío Oh, oh, oh Sin tu calor No te pido que traigan flores Tampoco que me den Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que no quiero Ni que prometa, ni que reza Yo solo quiero que me diga Que no hay mujer que más aline Ay, Diosito Tal vez se nos fue el amor Por la puerta en donde entró Quizás en algún descuido Se escapó sin darnos cuenta Definitivo este dolor Que me condena, me lastima Será la suerte quien decida Si me mejoro o me domina Y ya no quiero ser Una hoja de papel Que se escribe día a día Solamente con tu tinta Oh, oh, oh Te digo mi amor Que no te pido que traigan flores Tampoco que me den Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometa, ni que reza Yo solo quiero que me diga Que no hay mujer que más aline A mí me da pena contigo Que no es así de sencilla Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene impresión A mí me da pena contigo No te trasnochen conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya quiere un dueño A mí me da pena contigo Que no es así de sencilla Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene impresión A mí me da pena contigo No te trasnochen conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor la quiero No te pido que traigan flores Tampoco que me den Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometa, ni que reza Yo solo quiero que me diga Que no hay mujer que más aline A mí me da pena contigo A mí me da pena contigo Que no es así de sencilla Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo No te trasnochen conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya quiere un dueño A mí me da pena contigo Que no es así de sencilla Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio Gracias a ti por tenerme aquí Hoy en esta celebración Las madres son muy importantes para mí La familia, los niños Gracias por su amor Los abuelos Gracias por siempre tenerme en casa Por ponerle mi música a sus hijos Permitirme estar cerca Y de ustedes también Así que Antes de cantar esta última canción Que a ustedes les encanta Y a sus hijos también Que Dios me las bendiga Y muchas gracias por bailar allá Por cantar allá Por seguirme en mi carrera Que sigan teniendo un día maravilloso De las madres Y un año muy especial Ustedes sí son para mí Pero esta canción se llama Tú no eres para mí Que me dice que me quiere Que vivir sin mí no puede Que lo acobia en los momentos En que no estoy junto a él Que siempre me había esperado Que era quien había soñado La que su mamá quería Pa' que fuera su mujer Que mis ojos son estrellas Que mi risa es la más bella Que todos mis atributos Son perfectos para él Que si fuera un retratista Si fuera un buen artista Yo sería su Mona Lisa Y hasta un poco de Gardel Y eso no lo trajo yo Quiero que tú sepas Que tú no eres para mí Siempre supe pero no hice el caso Que ni se te ocurra Pareceré por aquí Pareceré por aquí Con tus enredos y cuentos baratos Quiero que tú sepas Que yo no soy para ti Que yo no soy para ti Yo siempre supe pero no hice el caso Que ni se me ocurra Estar de nuevo junto a ti Estar de nuevo junto a ti Mi corazón no aguanta más fracasos Que me promete la luna Que yo soy como ninguna Que parezco una doncella De esas que me voy a proteger Que su oficio se ha dejado Su suelo le ha aumentado Me promete la vida Que yo siento merecer Y eso no lo trajo yo Yo siempre supe pero no hice el caso Que ni se te ocurra aparecer Apareceré por aquí Con tus enredos y cuentos baratos Quiero que tú sepas Que yo no soy para ti Que yo no soy para ti Siempre supe pero no hice el caso Que ni se me ocurra estar De nuevo por aquí Estar de nuevo junto a ti Mi corazón no aguanta más fracasos Y yo que tanto me decías Que no me convenías Que eras mi destrucción Y siempre yo Tratando de dejarte Tu día ya llegó Tu día ya llegó Y está Mis hombres Campe conmigo ¿Cómo dice? Quiero que tú sepas Que tú no eres para mí Que tú no eres para mí Siempre supe pero no hice el caso Que ni se te ocurra aparecer Por aquí Aparecer por aquí Chicas, ¿cómo dice? Quiero que tú sepas Que yo no soy para mí Que yo no soy para mí Siempre supe pero no hice el caso Que ni se me ocurra estar De nuevo junto a ti Mi corazón no aguanta más fracasos Muy bien, muchas gracias a todos Un aplauso para todas las mamás Un aplauso por esta celebración Gracias Tigo por tenerme aquí A mis hijos como mamá Soy orgullosa De que Dios me haya dado el privilegio De ser su madre Gracias por hacerme sentir especial Y por permitirme educarlos Que es, digo yo Mi trabajo más importante Los amo, Dios los bendiga A ustedes mamás A todos sus hijos A sus esposos A sus mamás también A todas las abuelas Que linda celebración Gracias Tigo Un beso muy especial Y continuamos desde otra ciudad De este hermoso país Que delicia poder disfrutar De los conciertos Pronto vamos a poder estar ahí En vivo En vivo Gracias Tigo